hola hola a todos muy buenas tardes espero que estén súper súper bien bueno voy a aprovechar este momento porque sé que todos están en descansito ahorita que están en sus horas de almuerzo que están por ahí no sé en su hora de descanso del mediodía para aprovechar y contarles algo y hablarles de un tema súper especial que sé que les va a servir muchísimo a todos les habla sandra parra espero que estén súper súper bien extrañándolos mucho pero bueno ya estamos con toda nuevamente ya estamos organizados aquí ya tenemos el internet ya hoy vamos a comenzar nuestras oraciones y todo lo que hacemos para estar todo el tiempo unidos para pedirlos unos por los otros entonces muy atentos porque les vamos a estar publicando por las redes sociales todas las cosas que vamos a realizar para seguir en oración cómo están ustedes cómo les ha ido quiero que me digan si me están escuchando muy bien yo pienso que sí porque tengo la señal súper súper bien aquí hola mariposa ribera wow que nombre que te pusiste tan chévere yo estoy súper súper bien hay tan linda emilia que me quiere mucho yo también los quiero muchísimo a todos ustedes son la razón de mi misión de vida ustedes son todo para mí porque es la misión que el señor me ha encomendado y bueno aquí estoy voy a hablarles hoy de un tema muy especial para que aprendan yo quiero que cada vez que hablemos de los temas ustedes escuchen atentos y aprendan porque no se vale estar aprendiendo cosas y no ponerlas en práctica tú tienes que aprender interiorizar todo lo que aprendes y decir será que yo estoy cometiendo ese error y si tú lo estás cometiendo pues tomar acción y no volverlo a hacer porque porque pues hay que mejorar cada día hay que luchar por ser mejores seres humanos cada día yo todos los días hago análisis digo bueno en qué estoy fallando porque pues obviamente yo soy un ser humano común y corriente que cuando de pronto estoy conectada al 100% en el mundo espiritual no soy yo la que habla sino que le presto mi voz y mi cuerpo al señor y a la virgencita para que se comuniquen con todos ustedes y en ese momento son ellos no estoy yo pero cuando está Sandra Parra soy una mujer común y corriente totalmente terrenal entonces puedo cometer fallas y cometer muchísimos errores que pueden causarle a uno problemas situaciones entonces la idea es uno hacerse un análisis cada día de sus errores de las situaciones que en las que está actuando mal para corregir rápidamente y no volver a caer en los mismos errores pero hay personas que todo el tiempo cometen el mismo error el mismo error el mismo error y vuelven y vuelven y caen y entonces así no se vale entonces vamos a hablar de de un tema hoy de que es cuando las personas se quejan mucho ustedes conocen personas que se quejan por todo que todo el tiempo pueden tener plata dicen que no tienen plata les pasan situaciones y siempre se quejan lloran reniegan bueno yo quiero decirles que quejarse no soluciona absolutamente nada en la vida de los seres humanos nada es nada si usted todo el tiempo se está quejando lo que hace es atraer cosas malas a su vida y hacer que vengan cosas peor peores listo entonces cuál es la idea la idea es que dejemos y cambiamos la quejadera por palabras positivas y de aliento por ejemplo yo les contaba hace unos días que estamos pasando por una prueba en estos momentos y que estamos tranquilos y estamos felices cuando a ti se te presentan problemas o situaciones económicas porque casi siempre los ataques son económicos tú lo que tienes que decir es bueno perdí plata o perdí un negocio me quebré mis negocios algo sucedió algo no está bien pero entonces perdí plata pero tengo salud tengo vida estoy bien respiro tengo mis manos tengo mis pies tengo mi cabecita fría para pensar y crear nuevas cosas maravillosas cuando un ser humano digamos que pierde dinero pero ya algún día lo consiguió ya se sabe el camino ya sabe cómo llegó allá ya sabe cómo lo logró entonces perder es simplemente un aprendizaje más que obtienes en tu vida tú te puedes levantar y volver a conseguir dinero miren a nosotros por ejemplo con este ataque que nos hicieron ahora que nos tuvieron pues como frenados 15 días porque no es estuvimos alejados pero no 100% porque el equipo de redes sigue trabajando entonces yo le dije nosotros estamos ausentes tenemos una situación pero sigan publicando cosas para que las personas sigan en conexión porque nosotros estamos en una situación que tenemos que resolver y yo más o menos les conté y no les puedo contar todo por acá por por muchas razones pero bueno y yo decía no importa o sea las cosas los problemas que se solucionan con dinero no son problemas son situaciones entonces aprende a cambiar esa palabra problema por situaciones porque las situaciones son pasajeras eso pasa el dinero se consigue hoy mañana pasado mañana yo hace poco miren yo hace poco les mostré y lo mostré simplemente por ayudar a una persona una persona que yo conozco y bueno que no no amiga viga pero que la conozco vendía muchas cosas para el hogar entonces yo le decía ven yo te compro ven yo te compro ven yo te compro y llegó y me dijo te voy a hacer la cama más linda que nunca te has imaginado y me haces publicidad entonces yo le claro obvio que sí si eso te ayuda a tu negocio a salir adelante yo lo hago no hay problema y entonces llega y me hace una cama muy linda y yo se la muestro a ustedes por acá por las redes sociales miren mi cama que linda que no sé qué pero con la idea de 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 ayudarla a ella en su en su emprendimiento en su negocio en sus cosas y esa cámara hermosa y yo decía que rico esta cama nunca yo nunca me había tenido una cama tan linda tan cómoda tan chévere tan guau que me daba tantísima paz dormir allí y hoy 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 después de yo creo que esa cama la compré hace por ahí que seis siete meses hoy estoy durmiendo en un colchón en el suelo y les voy a mostrar bien un colchón en el suelo no hay cama miren para allá un colchoncito y después de tener un súper escritorio un súper escritorio con todas mis cosas para trabajar estoy trabajando encima de un colchón miren aquí tengo todo aquí tengo mi computador que incluso estoy trabajando en estoy trabajando en el retiro espiritual estoy escribiendo porque ya casi es nuestro próximo retiro espiritual que va a estar súper hermoso ojalá puedan asistir todos porque va a ser una experiencia divina van a van a aprender muchas cosas van a aprender a sacar todo lo mejor de ustedes y se van a llevar de mucha fortaleza entonces después de haber tenido una cama tan bonita dormir en un colchón en el suelo y yo podría estar quejándome Dios mío ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué Dios santo? y quejarme, quejarme y yo no a mí no me importa yo puedo dormir en el suelo, en un colchón, en una estera, puedo dormir donde sea, a mí no me interesa a mí no me interesa y las personas son felices digamos cuando a ti te va mal, cuando tú pierdes plata, cuando tú pierdes muchas cosas el demonio siempre por donde más ataca a los seres humanos es por las finanzas, siempre te ataca por las finanzas y a mí me ha dado muy duro por las finanzas y eso me afectaba muchísimo, me daba mucho dolor me están preguntando por el retiro, voy a mirar la fecha, me daba mucho dolor porque yo decía tan duro que uno trabaja para conseguir sus cositas, para que las pierda y yo decía no, no puede ser y me daba como mucho garrote yo misma por eso yo decía Dios mío, aquí, retiro espiritual 21 de marzo, el 21 de marzo es el retiro espiritual es un domingo, es todo un día, el 27 y el 28 hay un entrenamiento para jóvenes, ya luego les van a dar esa información y bueno y ahí siguen una cantidad de eventos que luego se las pongo en redes pero ahorita les estoy hablando de otro tema que es cuando uno se queja entonces yo podría decir, ay Dios mío por qué me pasa esto tanto que me forcé, tanto que trabajé para comprarme esa camita tanto que me forcé para comprar esto, 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 tanto que trabajé de noche, de día, sábado, domingo, festivos yo digo, no, bendito sea Dios, o sea, no tengo hoy eso, pero yo sé que si, que si no lo tengo es porque algo mucho más grande va a venir, miren todas las veces que a mí me han pasado situaciones dolorosas que han sido muchas, 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 si yo se los contara a ustedes, ustedes dirían ah, eso es caspa de sandra, eso para que nosotros creamos, a mí me han pasado unas cosas horribles o sea, que yo digo, yo miro al cielo y yo respiro ya, yo, ah, una vez un banco me sacó de una casa yo embarazada, estaba mejor dicho, perdí un carro una vez no, aquí no he perdido yo muchas cosas entonces yo podría estarme quejando, pero digo, no, bendito sea el Señor cuando Dios te quita algo es porque viene algo mejor y la gente es feliz disfrutando como tú caes por ejemplo, las personas que me hicieron todo ese daño a mí en estos momentos deben de estar, no, lo logramos la tenemos durmiendo en un colchón, un colchón maravilloso yo estoy durmiendo súper bien, relajada ¿quién dijo que una cama lo es todo para un ser humano? no, eso uno duerme en una tarima y ya, pare de contar lo importante son las riquezas del cielo que tú estés acorde a la voluntad de Dios pero mucha gente se deja atacar las finanzas y se queja y llora y mucha gente hasta se quita la vida porque pierden dinero, porque quedan debiendo plata porque hay muchas cosas y el demonio eso es lo que hace, atacar las finanzas porque por ahí es donde más te duele entonces te pone a perder plata, que la gente te cobre a que te traten mal, a que tú todo lo pierdas que todo el dinero que coja se te vaya, se te vaya y hay gente que lo hace con brujería entonces te atacan demasiado con brujería y eso me ha pasado a mí durante muchos años entonces cuando yo me metí en la cabeza que el demonio me quita, pero Dios me da la cosa cambió y tomó un rumbo totalmente distinto y eso es lo que les voy a contar el día de hoy cuando ustedes empiecen a perder dinero les empiece a ir mal en todas las cosas que hagan y todo eso, oren mucho no sé qué, no lloren, no peleen no peleen con el esposo porque es que cuando las personas pierden dinero lo que hacen es pelear con su pareja mira, tú tuviste la culpa, hiciste ese mal negocio te metiste en eso no, yo cometí un error muy grave pero muy grave que eso, que yo digo porque lo hice, pero bueno ya sé que eso hacía parte del proceso y mi esposo me lo dijo muchas veces no confíes en una persona no confíes, no la quería ni poquito no confíes, no confíes y yo siempre por el corazón confiando y confiando hoy en día esas personas están felices uy, le hicimos perder plata y qué, y qué si estoy viva tengo salud tengo a mi familia tengo mis manos tengo mis pies tengo mi cabecita y lo más importante y lo más bello del mundo tengo a Dios y con Dios todo es mucho mejor yo les garantizo a ustedes que como la fe mía es tan grande tan grande, tan grande porque es que mi fe es demasiado grande y poderosa que yo no me demoro nada en volver a tener cosas diez veces mejores a las que tenía pero por qué porque yo le creo a Dios y yo me metí en la cabeza el demonio me quita y Dios me da y miren me pasan unas cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar todo el mundo si vivo en una parte que las multas que esto que arregle que haga que no sé qué eso es plata y plata y plata yo respiro profundo y la gerente de mi empresa me dice ay Sandra ¿qué vamos a hacer? yo tranquila que el Señor proveerá Dios proveerá oramos y Dios soluciona todo yo digo Él nos quita Dios nos da Él nos quita Dios nos da y pasan muchos milagros también hermosos yo le decía en estudio al Señor bueno Señor ya no tenemos nada después de tenerlo todo otra vez otra vez entonces te pido que me ayudes me bendigas con lo que yo merezca yo digo con lo que yo merezca hasta el día de hoy porque no es lo que yo quiera sino lo que ella merezca lo que tú me quieras dar y pasó una cosa muy maravillosa y yo ahí mismo sentí la mano de Dios y fue muy bonito porque yo le pedí en la mañana y al mediodía estaba recibiendo una llamada con una noticia muy linda que a mí me impactó mucho porque es de un ser humano que está muy cerca de nosotros y que no tendría por qué hacer esto que hizo pero no se lo puedo contar pero me dijo me dijo Sandra el Señor me habló y me dijo que hiciera esto y esto por ti y yo dije ay qué lindo y yo tan bello el Señor bueno y yo no crean que yo estoy mal yo no me estoy quejando para nada al contrario lo que les estoy dando es aliento ganas de que sigan adelante que no tengan miedo de que las cosas materiales no les importe si usted pierde la casa a mí hay gente que me contan Sandra perdí mi casa yo he perdido tres casas no importa tres casas y un apartamento tres casas y un apartamento no importa eso no importa Dios te vuelve a multiplicar Dios te da Dios Dios en la medida que tú seas fiel y que aguantes las pruebas Él te va a bendecir tú lo que estás haciendo es es formando una historia construyendo una historia poderosa para contarle al mundo y si yo les muestro a ustedes que estoy en un bendito colchón durmiendo no me estoy quejando les estoy diciendo eso no me interesa estoy durmiendo súper bien qué importa tenía una cama divina y ya no la tengo y qué me importa ustedes no me están viendo llorar no me están viendo demacrada no me están viendo con ojeras no me están viendo de pronto cansada porque me ha tocado trabajar muy duro con todo esto pero no importa eso qué importa todos los días hay que trabajar duro y si nos cansamos y nos salen ojeras nos maquillamos y si no se tapan pues que se vean hay gente que me dice te veo muy cansada claro cómo no me van a ver cansada si es que yo no descanso yo no paro todo el tiempo estoy trabajando estoy orando estoy creando estoy haciendo tantas cosas que Dios necesita que yo haga y yo lo que hago es inspirarlos a ustedes en vez de quejarse que porque tenía una cama y ya ahorita un colchón lo que hago es más fuerza me da el Señor para comprar una más linda yo lo más lindo que tengo en este momento en esta casa donde estoy es la iglesia es lo único que nos quedó la iglesia todas las cosas de Dios y yo estoy feliz porque para mí eso lo es todo y si hubiéramos perdido las cosas de la iglesia las hubiéramos vuelto a comprar igual de lindas o mejores ahorita no importa yo le pido al Señor Señor ayúdame y próspérame para poder comprar la casal el comedor la cama todo lo que yo necesito porque no es lo que quiero sino lo que necesito y Él me lo va a proveer en el tiempo de Él no cuando yo lo diga pero yo les garantizo una cosa que va a ser más lindo todo de lo que yo tenía y no se los voy a mostrar ¿saben por qué? porque ustedes se van a dar cuenta porque van a empezar a ver digamos que donde yo grabo se verán unas alitas se verán todas las cosas pero no quiero mostrar nada porque la gente cuando uno empieza a irle bien se llena de envidia y de rabia y empiezan a tratar de hacerte más daño y no quiero generar más envidias de las que ya hay de mucha gente no de ustedes sino de de los infiltrados que siempre hacen eso que están felices en estos momentos porque me ven durmiendo en un cómodo colchón eso no para un guerrero eso no son penas de Jesús cuando estuvo en esta tierra pasó muchas pruebas le tocaba a toda hora dejar todo y salir con sus apóstoles de un lado para otro y eso nos ha tocado a nosotros también y nosotros hemos entendido que es que cuando tú cumples una misión poderosa y cuando tú sigues a Dios pasan muchísimas pruebas pero también Dios te está viendo así como el demonio te pone todos los obstáculos y te pone las pruebas Dios está viendo tú cómo actúas si te quejas si reniegas si lloras si te intentas suicidar si se te cierra el mundo no o sea créanme que este mundo no es que tú vayas a caminar en una dirección recta no tú vas a tener altibajos hoy vas a estar bien mañana mal de pronto otro día mejor y no es que cuando te fue bien ya te quedaste bien el resto de la vida no van a pasar situaciones pero un guerrero siempre se levanta se levanta y vuelve y comienza desde cero pero hay mucha gente que se quiebra entonces ponen a llorar y se suicidan por eso o de pronto por ejemplo quedan se quiebran los negocios o deben plata o algo y ya a mí me busca la gente me voy a suicidar porque debo mucha plata y que es que el suicidio paga la deuda o sea le vas a dejar el problema a tu familia a tus hijos a tu esposa no importa tú te levantas si es con bancos eso es muy fácil tú negocias con los bancos y yo en un entrenamiento que tengo le enseño mucho a la gente a negociar con los con los bancos si es con personas habla con las personas que te van a presionar claro que te van a presionar pero ponte en oración que Dios te va a resolver todas las situaciones lo importante es que haya vida que haya salud que estés con tu familia que estés haciendo las cosas que le agradan a Dios todo eso son historias simplemente historias que le vas a contar al mundo ustedes se imaginan cuando nosotros tengamos la película que yo sueño y sueño y sueño tanto con que algún día voy a tener una película se imaginan ustedes contándoles todo esto que estábamos bien y de un momento otro pum cero hombre que tantas personas que nos han hinchado encima que nos han puesto en contra o sea es que se unieron un equipo de personas a hacernos la vida imposible según ellos y buscan a gente de nuestra familia gente cercana gente que trabaja con nosotros y empiezan a envenenarles la cabeza y a envenenarles y a ofrecerles plata lo que les están ofreciendo es casas casas dinero no les cumplen nada de mentira pero se dejan torcer incluso me sorprendió con algo que sucedió con una persona muy cercana a nosotros que yo dije wow increíble o sea eso sí digamos que nada me ha sorprendido tanto como eso que sucedió yo dije ay no puede ser o sea increíble que la gente por plata se deje transar sabiendo que que Dios está arriba y él lo ve absolutamente todo entonces simplemente es seguir adelante no quejarnos orar por las personas que te hacen daño ora por ellos cuando tú eres cuando tú alguien te hace algo y tú dices maldito desgraciado te odio tú te llenas de rabia de odio y todas las cosas que te están haciendo te entran al cuerpo y te hace muchísimo daño pero si alguien te hace daño y tú dices que mi Dios te bendiga y que te multiplique todo lo que me deseas por mí y tú dices señor bendice a esa persona que es la envidia que es la rabia que es los celos que busque su camino que haga su vida sin pensar en mí yo tengo un gran problema y ese problema ¿saben qué es? que la gente que pasa por mi vida nunca me supera y yo no sé por qué yo quisiera que que por favor me superaran o sea me suelten pero la gente que más me odia es la que más ve los envivos la gente que que más daño me ha hecho en la vida ven todo que han trabajado conmigo porque hay gente que llega a la misión a trabajar solamente por dinero no llegan porque quieran ayudar sino porque quieren ganar dinero y punto y se acabó pero siguen su vida de incoherencia y cuando no cambian su vida no pueden estar en la obra entonces lo siento mucho dones muy lindos pero esos dones no no pueden estar aquí porque sigues teniendo una vida incoherente y se van y se van a hacer daño y se ven todos los envivos y a imitar todo y hablarles a todos los seguidores por las redes aparte yo les digo no hablen con desconocidos porque hay mucha gente que realmente dice querer ayudar pero no lo saben hacer aparte de eso hay personas que dicen creer en el mismo Dios y no es el mismo Dios entonces tengan muchísimo cuidado con hablar con desconocidos que se hacen infiltrar y dicen que son de nuestro equipo y todo esto y esas personas simplemente están detrás de mí de todas las redes viendo ustedes que escriben para contactarlos por otro lado porque no son capaces de hacer su trabajo sin copiar nada señores esta prueba que me está pasando es una prueba muy bonita porque aprendí muchas cosas y lo que más aprendí en la vida la lección más grande que esto me dejó es que no debo meter a nadie en mi casa eso es lo que esto me enseñó y hoy se los digo ustedes no metan personas a su casa que esto es lo que lo que más el demonio hace por ejemplo ustedes tienen amigas y las meten a su casa y esa amiga ve que usted tiene prosperidad que su casa está bonita que hay cosas que hay lujos que su esposo le está dando lo mejor o que usted está trabajando por lo mejor y ven como no ven como quitarle a su esposo como hacerle daño hacerle chismes si por ejemplo ven que a usted alguien le quiere hacer daño entonces por por apoyar ese daño para que tú no triunfes entonces van y dan información se venden por dinero o sea yo mejor dicho yo me metí a varias personas en el corazón y les cuento que me fue muy mal pero lo peor fue haber metido personas en mi casa hay dos personas que yo metí en mi casa y yo me arrepiento totalmente haberlas metido porque una por entrar a mi casa vio todas las cosas que yo compré con tanto amor y decía ay esta tiene plata y se le abrió mejor dicho no es que yo tenga plata yo soy juiciosa yo soy financiera yo sé manejar el dinero yo hago negocios yo hago muchas cosas yo invierto dinero yo hago muchísimas cosas entonces claro si tú trabajas duro Dios te bendice si tú te quedas durmiendo todo el día en una cama a ti no te va a llegar la platica al cielo pero si tú trabajas día, noche ayudas personas haces negocio inviertes tu dinero no lo derrochas no lo malgastas ayudas personas a ti se te multiplica la plata y yo sé multiplicar el dinero porque yo soy una mujer muy juiciosa después de haber sido muy derrochadora yo fui muy derrochadora y después empecé a aprender a estudiar finanzas entré a mi universidad hice muchos cursos después creé un entrenamiento financiero y me volví la mejor la mejor en finanzas o sea, yo sé enseñarle a la gente a hacer dinero sin dinero multiplicar el dinero por eso que esté durmiendo en un berraco colchón a mí no me importa yo sé que en poco tiempo tendré una cama gigante y hermosa y en poco tiempo tendré una sala divina y hermosa y todo mejor de lo que tenía el señor es hermoso pero entonces la gente al llegar a tu casa y ver tus cosas wow la envidia porque ellos no son capaces miren de la casa en la que yo estaba me decía una amiga mía una amiga hermosa me decía Sandra que bendición tan grande me decía Sandra de tu casa porque es que a nosotros nos tocó salir y no llevarnos nada y yo la dejé a mi amiga la amiga que tengo en estos momentos la única amiga que considero al 100% mi amiga que puedo confiar en ella le dije te encargo mi casa y haz esto 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 regala esto esto a estas personas y llamé a todo el mundo vengan a recoger y ella me decía Sandra eso fue una bendición de tu casa salían camiones para un lado para el otro para el otro para el otro para el otro con bendiciones y yo decía hermoso maravilloso a unas personas les bendicó esas aparatas a otras personas les regalé con otros negocié y muchas cosas pasaron bonitas mucha gente pobre fue y recibió muchas bendiciones y yo decía eso a mi el señor vuelve me lo multiplica pero hay personas que la mente no les digamos la mente no es de construcción de riqueza porque están acostumbrados a otra cosa o tienen otro tipo de información entonces si tú puedes ayudar persona maravilloso yo nunca me quejé yo dije wow con toda que todos y mejor dicho tengan sus casas lindas que mis cosas se vean lindas en sus casas y que llegue la bendición en estas familias pero esas dos personas que yo metí en mi casa se les abrió la gaya wow esta tiene plata y hacer daño o sea y hacer daño daño la una dice que demandando ay yo me esa me río demandando para obtener dinero otra dando la información a ese hombre que me quiere matar que pagaría lo que fuera por mi cabeza y entonces simplemente aprendí la lección Sandra Parra deja de confiar que la gente es es leal solamente por conveniencia y cuando otro le ofrece por detrás dinero hasta ahí llega la amistad y hasta ahí llega el amor y hasta ahí llega la amiguis y todo lo demás señores no confíen en las personas y cuando tengan situaciones difíciles no se quejen simplemente miren al cielo y digan que error cometí o sea porque estoy pasando esta prueba tan dura porque estoy pasando esta prueba tan difícil que tengo que aprender qué lección me deja esto a mí qué lección me deja esto primero que todo que ya no puedo confiar como les dije en las personas no puedo meter a nadie en mi casa debo olvidar eso por completo y sacarlo de mi vida número uno y número dos la lección más grande es que tú puedes empezar de cero las veces que sea y que Dios siempre te va a dar la mano y Él nunca te va a abandonar y que lo que para ti de pronto es es una situación que a los problemas le decimos situaciones lo que para ti es una situación para otros es una bendición entonces yo tengo una personita que tiene su casa en estos momentos hermosísima 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 con todas las cosas que yo compré con mucho cariño y yo me siento feliz feliz de que la casa de ella esté divina y ella me dice no tú durmiendo en un colchón y yo en la cama y yo digo ¿qué? yo estoy feliz de que tú tengas las cosas yo estoy feliz porque te lo mereces porque el Señor quería que tú las tuvieras porque ella prácticamente me ayudaba a comprar todo yo ayúdame a comprar esto 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 págame esto págame eso y ahorita ella las tiene y ella decía tan lindo algún día y ella le pedía a Dios qué rico Señor algún día tener las cosas que ha comprado Sandra yo también quiero me encanta el gusto de ella me gusta me encanta y llega y ahorita tiene todo y la casa ya está hermosa y yo soy feliz y a mí eso no me importa a mí eso no me interesa entonces cuando la gente ve esto en vivo y dice lo logramos la tenemos pasando trabajo la tenemos mal la tenemos sin plata la tenemos gastando la tenemos durmiendo en un colchón pobre vos yo solo me arrodillo ante Dios ante gente con malos sentimientos gente demonios terrenales yo no me humillo yo simplemente me limpio me limpio y me levanto más duro y con fuerza y con más fe a mí nadie nadie me va a ver derrotada ni llorando ni una sola lágrima derramé ni una sola estoy más fuerte y más feliz que nunca me siento llena del amor de Dios me siento bendecida siento cuando pasan estas cosas digo yo uy esta parte en la película va a ser muy emocionante va a ser así me lo metí en la cabeza y digo desgraciado demonio tú me quitas pero Dios me multiplica en cambio cómo estarán ellos se imaginan ustedes cómo está esa gente que hace daño cómo estará su salud cómo estarán sus finanzas cómo estará su vida cómo estarán sus relaciones gente con tanto odio con tanta envidia con tanto rencón gente que no tiene no tiene vida por estar persiguiendo a los demás eso eso no es vida eso no yo no miro ni siquiera a nadie yo lo que hago es mirar ejemplos a seguir yo no miro gente que odie gente que no me quiera yo miro gente que sea un ejemplo gente que me inspira gente que me motiva y a mí quien me motiva es la historia de Jesús en estos momentos yo tenía muchos muchas personas en el mundo que seguía y que yo estudiaba con ellos y todo pero creo que ya me entrené con todos entonces ya sobrepasé como esas barreras y ya mi ejemplo a seguir 100% es la vida de Jesús ustedes quieren aprender bastante miren toda la vida de María Magdalena en Netflix está el documental María Magdalena eso sí es una belleza ustedes van a ver cómo sufrieron cómo los persiguieron cómo los trataron y ustedes digan wow así como Jesús vivió eso me está pasando a mí yo también soy un guerrero una guerrera me voy a levantar con más fuerza y con más fe y yo que tengo deseos de qué de ayudar al mundo entero de salir adelante ahorita tengo también otra batalla fuerte que tengo que salir adelante tengo que solucionar y eso sí es una cosa de locos pero yo sé que el Señor me va a sacar en victoria de esa también entonces estoy en mucha oración pidiéndole a Dios yo no necesito nada yo a mí no me importa nada ni tener ropa ni tener lujo nada de esas cosas yo me pongo protecciones de oro porque son más fuertes pero no es que yo me muera por lucir cosas de oro no son las protecciones porque las de fantasía se me dañan y se me revientan muy fácil porque los ataques míos son fuertes no porque quiera presumir ni nada me encantan las cosas buenas sí claro como a todo el mundo es que porque la gente piensa que porque uno hace cosas de Dios entonces no puede tener prosperidad y cosas hermosas no el que piensa es un envidioso y es porque no lo puede conseguir uno sí tiene tiene que digamos desear y soñar con cosas lindas pero no no es lo prior como lo primordial en mi vida ahorita la prioridad que yo tengo en mi vida es que yo pueda tener mi libertad para poder salir adelante para seguir viajando por las ciudades por el mundo entero que yo pueda pagarle a esas familias que eso es muy importante y eso es lo que lo que esto que voy a decir una persona que va a ver esto que se ve todos los en vivos obviamente y tiene sus secuaces que también lo ven y le cuentan va a decir la dominé con la brujería que le estoy haciendo la tengo dominada no le voy a decir ustedes saben que a mí me metieron presa por culpa de una persona que utilizó mi firma digital para estafar a más de 350 familias y esa persona está feliz feliz y dichosa como si nada hubiera pasado relajado de la vida y está esperando a que yo sea la que pague todo el dinero y a que yo haga muchas cosas y me dominan y envenenan a todo el que tenga que ver con nosotros hasta gente de nuestra familia gente de la familia de mi esposo los tienen envenenados hasta la conciencia y bueno no pasa nada nosotros bendecimos y seguimos adelante y nos alejamos de los que se alejen y chao pero les digo algo yo le decía a Dios Diosito hermoso te voy a pedir algo muy grande mi nombre fue utilizado para hacerle daño a muchísimas personas yo no tengo la culpa de eso en parte porque la culpa es la ingenuidad haber dejado haber creído en que había gente buena porque todo el tiempo uno cree que la gente es como uno y que la gente actúa como uno actúa entonces yo decía Diosito ayúdame a que yo pueda tener con que pagarle el dinero a todas esas personas que estafaron en mi nombre el otro que no pague nada a mí que me importa ese bobo no le va a pagar nada eso es un pendejo un estafador profesional y nunca le va a pagar a nadie nada pero dame tú a mí la plata que yo le puedo pagar a esa gente porque esa gente gente pobre gente que confió en ese en ese en ese proyecto que hicieron gente que de verdad tenía sus sueños puestos en tener una casa propia y a mí me vendieron esa idea vas a darle casa a miles de familias que la necesitan y yo decía ay que maravilla que felicidad entonces a mí ahorita nada material me importa a mí lo único lo único que me importa es poder viajar por el mundo por todas las ciudades de Colombia ayudar a miles de personas pagarle la plata a todas esas familias que creyeron en ese desgraciado estafador ayudar a la gente que me necesite sacar adelante a mi familia y no me importa absolutamente nada más lo demás eso pasó mejor dicho a otro plano yo creí que yo había venido a este mundo a ser muy feliz a viajar por todos los países a tener los mejores carros las mejores casas y estaba más equivocada tuve que caer al fondo de los fondos para poder entender realmente a qué viene este mundo así que si tú te estás quejando hoy por las cosas que te pasan solamente mira mi vida cómo es todo lo que me ha sucedido todo lo que me han hecho todo lo que ha pasado y dice si ella pudo salir adelante si con todos esos problemas está saliendo adelante se levanta y sigue yo también lo puedo hacer pero saben cómo se hace de la mano de Dios tú no puedes salir adelante haciéndole daño a nadie tú no puedes salir adelante criticando a nadie juzgando a nadie tú no puedes salir adelante persiguiendo la gente no puedes salir adelante siendo una persona cizañera siendo una persona con envidia que divide tú la única de la única manera que puedes salir adelante es haciendo las cosas correctamente orando creyendo en el verdadero Dios no en el Dios de la oscuridad sino en el Dios que está en los cielos que es un Dios de perdón de amor de perseverancia de fe y de trabajo duro porque Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré y así como el Señor me ha ayudado tanto yo tengo que poner todas mis fuerzas para yo salir adelante Él me da a mí una mente clara me da perseverancia me da fe me da fuerza pero el trabajo lo tengo que hacer yo así que señores hoy te te quiero inspirar a que siempre tengas fe que dejes de quejarte y cambies esa quejadera por oración y por trabajo duro un abracito que el Señor me los bendiga y me los cuide esta noche vamos a tener una eucaristía para inaugurar nuestra iglesia hermosa para que sigamos con toda mucha mucha oración así que vamos ahorita a poner en la imagen de donde está el horario para que todos se conecten esta noche inviten a todas las personas a que oren con nosotros para que salgan adelante que juntos en oración vamos a salir adelante no vamos a permitir que nada ni nadie nos haga daño y entre más ataques más fuerza y más fe no llores que no te vean botar ni una sola lágrima levántate y a trabajar con toda chao chao los amo con todo mi corazón no confíen en la gente envidiosa chao 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 Gracias por ver el video.